Hola chicos y chicas que tal, una vez más bienvenidos a vuestro canal de Cinecitas. Bueno, en este caso os traigo otro vídeo hablándonos sobre la empresa Born Procrestor. Me imagino que ya casi todas la conocéis. Es una empresa que se dedica a la venta de productos, de maquillaje, cosas para míaquilicas, para el pelo, accesorios. Tiene una venta muy variada. Creo que la página está súper bien, que tiene unos precios estupendos. La calidad es auténtica. Yo he tenido la oportunidad con este segundo envío que me han hecho de probar dos cositas. Y la verdad es que a mí, para mi parecer, está bastante bien. En esta ocasión, me han dado la oportunidad de elegir algo. He elegido esta barrita de Cimo, como podéis ver. Esta barrita de Cimo, me imagino que también se lo sabré de Cimo, pero es decoración para las unidades acrílicas. Se cortan, de ellas, como podéis ver, van a salir bastantes piezas. Yo desde anoche he estado cortando varias. Y bueno, me han salido muchísimas. Como podéis ver, lo tengo en separadores. Y aquí están ya cortadas, una por una. Y se quedan bastantes piezas. También quiero darles las gracias desde aquí a Kevin, que la verdad se ha portado bastante bien conmigo. Ha sido muy amable. Siempre que tienen alguna duda, se la ha podido consultar. Él se llama respondido. Así que desde aquí, Kevin, muchísimas gracias. Se lo agradezco que me hayan dado la oportunidad de poder probar vuestros productos y hablar sobre ellos en el canal. Y a mis niñas que, de verdad, que animaros a pedir algo en esta página o pasaros aunque sea verlo porque os va a llamar muchísimo la atención. Recordad que tenéis un 5% de descuento en la página. No os olvidéis. Os dejaré en la cajita de información todas las cosas necesarias para poder acceder a este descuento. Y nada, que deciros que ya os voy a dejar una fotito sobre cómo queda la decoración a la unión, ¿vale? Así que nada, que os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!